¡Pues vamos, güey! ¡Qué botas con su madre, güey! ¡Espera un poco, güey! ¡Pues la mierda! ¡Tenía ácido, güey! ¡Pues la mierda! 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 ¡Pues la mierda pero por qué se le va a hallar oye, pero cuidado, no va a romperla cuidado, pero no va a romper déjala, déjala, déjala déjala venga, yo voy pero yo voy a la vez y por qué te pegaste devuelve a Ivana Vico Ivana, Ivana, por qué te pegaste a ti, por favor